Estamos aquí en la protesta porque necesitamos los insumos que no nos llegan para los vehículos de aceite, caucho, batería. Entonces, y los repuestos que están demasiado caros para el pasaje que uno cobra es insuficiente, no va a hacer para los costos de los que valen los repuestos. Entonces, bueno, a eso se debe la protesta. Ya fueron con el ministro y no sé qué respuesta le tienen por ahí el jefe. Ya bajó hace poco. Bueno, lograron algo a conversar con ellos. No sé qué respuesta le dirían ahorita porque no me ha comentado.